¡Suscríbete al canal! Y Rollón, el ex-Liverpool, marcó a los 43 del complemento el 3-0 definitivo de Sudamérica frente a Juventud de las Piedras. Ganó Fénix de atrás 2-1 ante el tanque en Florida. Gastó el machado de penal la apertura para el equipo de Moller. Aníbal Hernández, el empate para Fénix a los 43 del complemento. Y a los 45, Martín Liguera le dio la victoria al equipo de Capurro en el Estadio Campeones Olímpicos. Triunfo también de atrás de Wanders en el Parque Viera 3-1 frente a Cerro. Pablo Melo, la apertura para el conjunto de la Villa. Gastón Rodríguez, el empate para Wanders. Iván, 43 de la parte inicial. Repite, Gastón Rodríguez a los 22 del complemento ponía arriba en el marcador al equipo bohemio. Y a los 40 de la segunda parte, el floridense Rodrigo Pastorini marcó el tercero del equipo que dirige Alfredo Arias. Defensor Sporting de local, cayó 3-1 frente a Liverpool. Ganaba la viola, Nico Libera de penal, el 1-0 en el partido. En el complemento, 3 goles para el conjunto Negri-Azul. De cabeza, el empate, Cagüe Fernández. El segundo para Liverpool. Rodrigo Aguirre, gran partido del delantero de Liverpool. Y Paulo Pezzolano, con esta gran definición, marcó el último gol del encuentro. El 3-1 de Liverpool en el Parque Rodó. Frente a Defensor Sporting en el Estadio Centenario. El sábado, victoria de Nacional 12-0 ante Racing. Gastón Pereiro, el primero del equipo tricolor. Y Juan Cruz Masia, a los 26 del segundo tiempo, marca el 2-0 de Nacional ante el conjunto de Sallago. En el Estadio Centenario, el día domingo, triunfo de atrás de Peñarol. 2-1 ante River. El darcenero ganaba con gol de Sebastián Taborda a los 8 minutos del primer tiempo. A los 40 del complemento, el argentino Mauro Fernández marca la igualdad para Peñarol. Y a los 45 del complemento de penal, el Toni Pacheco le dio la victoria al equipo de Jorge Fosati. La tabla de posiciones del torneo clausura de la Copa Uruguaya Coca-Cola tiene como líderes, con tres unidades, a Sudamérica Liverpool Wonders Nacional, Peñarol y Fénix. Sin puntos, el tanque River, Racing Defensor, Cerro y Juventud todavía no debutaron. Cerro Largo, Danubio, Miramar Misiones y Rentistas. Lo principal en la anual, 33 para Nacional, 32 Danubio, 31 River, 30 Wonders, 25 Liverpool y Rentistas, 22 Peñarol, 21 tiene el tanque. En el descenso también lo principal, Miramar Misiones 24, Sudamérica 40, 46 Cerro Largo, 50 Rentistas, 51 Juventud, 52 para Cerro y Racing, 56 Liverpool, 58 Fénix. El próximo martes se juega el complemento de la primera fecha del campeonato, Danubio Cerro Largo en Jardines y Rentistas con Miramar en el complejo. La segunda fecha del torneo clausura el próximo fin de semana, Peñarol Defensor Sporting, Cerro Danubio, Liverpool Wonders, Fénix con Sudamérica, Miramar Misiones Racing, Juventud del Tanque, Cerro Largo River y Nacional con Rentistas.